y yo quiero mostrarle la plantilla esta primera plantilla que vamos a hacer es así como ustedes ven aquí yo tengo yo voy a aprovechar este cartón y voy a aprovechar esta línea de aquí porque más o menos de este lato que yo quiero esto tiene 11 centímetros y 2 milímetros de alto entonces bueno pero con 11 centímetros está bien entonces lo que yo estoy haciendo aquí hay 6 centímetros y medio y lo que hice fue retirarle un centímetro para cada lado como ustedes ven aquí simplemente lo que vamos a hacer es cortar desde aquí bien una vez que ya tenemos nuestras piezas cortadas yo he cortado 7 lo que vamos a hacer es pegarla yo tengo aquí la pistola de silicona y lo que voy a hacer es ponerle silicona caliente aquí en esta orilla a una de ellas y cuando la peguemos vamos a tratar de que quede bien pareja de que quede en punta con punta la pegamos de esta manera pero la vamos a doblar un poco luego vamos a ir pegando todas hasta que solo nos quede una al final hice otra y como ven bueno pues aquí la tengo y lo que vamos a hacer es antes de pegar vamos a darle forma a esto esto si ustedes quieren lo pueden hacer de 4 perdón de 5 de 7 de 6 bueno aquí me tocó hacer de 8 entonces simplemente le voy a poner al final le he hecho dos más así es que lo que voy a hacer es pegar ya la última que me queda le voy a poner silicona caliente aquí es decir esto tiene nueve partes entonces ustedes lo pueden hacer por las partes que ustedes quieran yo he hecho nueve porque me gusta como queda la forma de aquí arriba y vamos a pegar también el otro lado con el fondo para no complicarme mucho lo que yo voy a hacer es ponerle silicona caliente en toda esta orilla y luego lo voy a pegar de este trozo de cartón que tengo aquí luego utilizando el cúter vamos a cortar todo el sobrante para la tapa voy a hacer lo mismo voy a voltear mi pieza y la voy a marcar en este cartón voy a marcar la forma que tiene hacia arriba y esta será mi tapa entonces la marco en el cartón y luego la corto con el cúter he cortado dos piezas y lo que yo voy a hacer es pegarlas con pegamento una vez que tenemos esto así armado lo que vamos a hacer es pasarle la pistola de silicona caliente de esta manera para tratar de derretir todos los restos de silicona que nos estorban y que luego también dañan nuestra cartapesta entonces bueno pues ya saben la pasamos así en todos los bordes en donde pusimos silicona caliente bien ahora lo que yo voy a hacer es darle cartapesta tanto a esto como a la tapa por dentro y por fuera bien después que a esto se le ha secado la cartapesta lo que yo voy a hacer es coger un tubito de papel bastante finito y se lo voy a pegar en toda la orilla de aquí de esta manera y lo estoy pegando con un pegamento solo que hace ratito que le puse el pegamento para que se vaya secando y bueno y esto se vaya quedando sujeto sin tener que utilizar nada luego lo que voy a hacer es poner una tira en cada una de las uniones una tira de papel y yo ya la tengo aquí con pegamento puesto y simplemente la vamos a pegar así de esta manera en cada una de ellas ya he colocado todas las tiritas de papel y también le he puesto otra tira de papel aquí debajo y ahora lo que yo voy a hacer es ponerle una aquí también aquí arriba ahora lo que yo voy a hacer es darle textura a esto para esto voy a utilizar papel fino este que ustedes ven aquí y bueno también ustedes pueden utilizar servilletas si tienen bien y una vez que se ha secado esto lo que vamos a hacer es decorar yo voy a decorar la tapa con estas tiras de esta decoración que es un estilo barroco bueno que es un molde que compré por internet y lo que yo voy a hacer es ponerle esta tira en toda la orilla la voy a pegar con pegamento estas tiras yo la he puesto en el microondas a modo de descongelación durante 20 segundos pero la dejo primero 10 segundos dejo que se que pasen esos 10 segundos la saco la reviso y luego vuelvo a introducirla porque puede ser que con 10 segundos tenga a esta tapa le voy a poner un agarradero yo tengo aquí masa rústica de papel que está seca y lo que yo voy a hacer es coger un poco de masa de papel y voy a envolver esta masa rústica esto es para que no tarde mucho en secar porque si lo hago solo de masa de papel pues va a tardar mucho en secar entonces voy a envolver la masa rústica en la masa de papel y voy a darle forma una vez que esto tiene su forma la forma que le quieran dar simplemente lo vamos a pegar utilizando pegamento y ahora lo que yo voy a hacer es decorar todas estas todas estas aperturas o divisiones con esto que ustedes ven aquí que lo hice con este molde y simplemente le voy a poner pegamento y lo voy a pegar en cada una de ellas bien y esta parte de esta parte de aquí arriba yo la voy a decorar con estas hojas entonces lo que voy a hacer es ponerle pegamento así a nuestras hojas y las voy a pegar de esta manera sea al lado de la asa que ustedes ven o de la gata es que se ha secado esto lo que yo voy a hacer es pintar y yo tengo aquí esta pintura gris que me ha quedado de otro trabajo y lo que yo voy a hacer es pintar con esta pintura gris que bueno está hecha con negro blanco y negro blanco y azul una vez que esto se ha secado lo que vamos a hacer es dar pinceles secos yo voy a sacar un color dando pinceles secos con este tono que es un azul turquesa y lo voy a mezclar con azul normal y lo voy a mezclar con azul normal ahora lo que yo voy a hacer es darle también le voy a dar también a las decoraciones para que no quede tan drástico así el cambio entonces bueno pues le voy a dar pinceles secos porque luego le voy a dar también pinceles secos de dorado bien yo ya he dado pinceles secos y ahora lo que estoy haciendo es dar bueno pues esta pintura dorada que es en gel que es sólida perdón le voy a dar pinceles secos bueno con los dedos de esta pintura a todas las decoraciones y a esta parte de aquí bueno ya hemos finalizado nuestro trabajo que desde el día de hoy que como ustedes han visto que está bello y como ustedes ven reciclando como siempre cuidando el planeta bueno quiero pedirte que si no te has suscrito que lo hagas que comente que me regales un me gusta pero sobre todo comparte el vídeo también quiero agradecer a todas esas personas bellas lindas preciosas hermosas que siempre llegan hasta esta parte que es el final enviarle a todos ellos un abrazo así grandote con apretón un enorme beso y nos vemos en el próximo tutorial bye bye y